Música 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 Bienvenidos a otro vlog Un día normal Con DJ Escobano Hoy es domingo Ustedes saben Los domingos es para hacer la diligencia Y ahora Nos encontramos Aquí en Costco Vinimos Hacer una comprita Ahí para la casa Y ya ustedes saben Costco es como un supermercado Como Pricemile Un supermercado así que venden Todo al por mayor y detalle Música Mi gente Vamos al vlog Música 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 DJ Escobano DJ Escobano Música 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 Aquí tu puedes encontrar Todo lo que tu necesitas Para tu casa De todo Detergente Comida Música 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 Esto es El final Mi gente Música 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 Bueno acabo de entrar al departamento De los bebedores Este es el departamento Donde venden Toda la bebida alcohólica Aquí te pueden encontrar No tan barata Pero Un poco más barata Que en la liquor store O en la tienda Donde tu vas a comprar Música 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 No toda la bebida es barata Aquí también hay bebida cara Pero la bebida que es a buen precio Es la bebida que es de la marca De ellos Del departamento de aquí De Costco Esa es la única bebida que ellos venden A buen precio So Tú tienes Tú puedes elegir si quieres comprar Una bebida cara De marca O Quieres comprar la bebida barata Que es de la marca de ellos Pero Es buena la bebida de ellos Que es la bebida de ellos Que es la bebida de ellos Música Música esta botella de bosca miren que grande es la botella miren cuesta 13 dólares pero si usted quiere una botella de marca cuesta eso porque es la marca de ellos pero si usted quiere marca miren esta esta boca es buenísima tiro verdad entonces miren el precio del galón ah 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 un gran ejemplo como muestra de lo que venden aquí miren eso es un pedacito de un hamburgues de vegetales vamos a probarlo a ver qué es lo que es aquí nada más no se viene a comprar comida y cosas para el hogar también hay muchas personas que vienen a comprar ropa porque aquí tú encuentras ropa a buen precio miren y y y y y y y y y por tan solo un dólar con 63 centavos también se puede comer bien aquí miren un vaso de soda el vaso de soda tú te lo bebes lo vacías y si quieres puedes ir otra vez a la máquina y llena de nuevo todas las veces que tú quieras y miren el hot dog que es grande miren el hot dog miren miren qué grande el hot dog hay una estación que tú vas y tú buscas el cachú la bayonesa lo que tú quieres echarle el hot dog pero a mí no me gusta mucho echarle nada porque estos hot dog son buenísimos miren el tamaño por tan solo un dólar con 63 centavos buen provecho 2 2 2 2 e 2 2 e 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 5 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 10 10 10 13 10 10 10 11 12 9 11 12 12 13 Gracias.